A veces los peores enemigos de nuestros héroes son ellos mismos Es por eso que te traigo una lista de 7 superhéroes con trastornos y enfermedades mentales Antes de empezar me gustaría mandar un saludo a Si quieres un saludo no olvides estar suscrito y dejármelo en la caja de comentarios Dicho esto, vamos a comenzar ¡Métele la intro! Storm La claustrofobia es un miedo intenso a los espacios cerrados o confinados En el caso de Storm, este temor tiene raíces profundas en su pasado Los padres de Storm fueron asesinados durante un conflicto árabe-israelí Dejándola huérfana Pero hay un detalle crucial Fui enterrada viva junto a los cadáveres de sus padres Imagina la oscuridad, la falta de espacio y la angustia que sintió en ese momento Este incidente dejó una marca indeleble en la psique de Tormenta La sensación de estar atrapada bajo tierra, rodeada de muerte, se arraigó en su mente Charles Xavier ha sido un apoyo fundamental para ella A través de su mentoría, Tormenta ha aprendido a enfrentar su fobia y a no dejar que la paralice En resumen, la claustrofobia de Tormenta es un detalle que agrega profundidad a su personaje Aunque puede controlar los elementos, no puede escapar de sus propios demonios internos A pesar de sus tormentas internas, sigue siendo una de las mutantes más poderosas de X-Men Rorschach Bien, ¿por dónde empezamos? Bueno, está la personalidad múltiple obligatoria Cree que su máscara es su verdadero rostro Y no cree del todo en su otra personalidad, Kovacs Aquí están los aspectos más oscuros de la mente de Rorschach Walter Kovacs, el hombre detrás de la máscara es un solitario obsesionado con la justicia Su vida gira en torno a la lucha contra el crimen y su moralidad es implacable Su obsesión lo han llevado al borde de la locura y su fanatismo no conoce límites Rorschach no se detendrá ante nada para descubrir la verdad, incluso si eso significa enfrentarse a dioses o gobiernos Kovacs es un hombre roto, su infancia abusiva y su vida adulta llena de violencia han dejado cicatrices profundas Su alter ego, Rorschach, la máscara se convierte en su verdadera cara, liberando sus impulsos más violentos y sádicos Su identidad dual es una lucha constante entre Kovacs y Rorschach Rorschach vive en la periferia de la soledad, no tiene amigos ni familia Su único compañero es su diario donde vierte sus pensamientos más oscuros Su aislamiento lo ha vuelto desconfiado y paranoico El caso que lo marcó fue el asesinato de una niña llamada Blair Rocher Este evento lo persigue y su búsqueda de justicia se convierte en una obsesión Rorschach es un antihéroe complejo y atrapado en su propia espiral de oscuridad Deadpool Deadpool está loco, no hay duda, pero además de ser un amante del sarcasmo y la violencia Wade tiene una cantidad horrible de problemas mentales Empezando por lo simple, Deadpool no puede permanecer tranquilo Tiene un grado muy grave de hiperactividad descontrolada Siempre está inquieto y desenfrenado, no importa la situación que sea Él no tiene planes, prefiere la acción directa Además, hemos visto que en el fondo es un personaje muy depresivo Tiende a deprimirse fácilmente Especialmente cuando se enfrenta a situaciones que le recuerdan su vida antes de los crueles experimentos que lo transformaron Y al parecer esto afecta incluso su físico y la propia idea que tiene de él mismo La impulsividad, las relaciones interpersonales inestables y la imagen distorsionada de sí mismo Son características de trastornos psicológicos graves A lo largo de los cómics se ha mostrado que mantiene conversaciones con diferentes voces en su cabeza Estas voces a veces lo guían, otras veces lo confunden y en ocasiones lo llevan al borde de la locura Detrás de su máscara y humor ácido Deadpool aguanta una carga emocional y mental considerable Esto aporta mucho carisma a su personalidad y lo hacen muy divertido Y a veces terrorífico Daredevil Matt Murdock es un hombre atormentado Desde su infancia ha enfrentado la pérdida, la soledad y la violencia La muerte de su padre, el abandono de su madre y el acoso escolar dejaron cicatrices profundas en su alma A lo largo de su carrera como Daredevil, Matt ha luchado contra la depresión A veces la oscuridad amenaza con consumirlo por completo Pero su determinación y el apoyo de sus amigos como Foggy Nelson le ha ayudado a seguir adelante La doble vida de Matt lo llevan al límite La tensión entre su deber legal y sus necesidades de impartir justicia a su manera lo desgastan mentalmente La culpa también lo persigue Cada vida que no puede salvar, cada decisión difícil que debe tomar deja una herida en su interior Matt se autodenomina el diablo de Hell's Kitchen Su traje rojo y sus habilidades acrobáticas le dan una apariencia infernal Pero también hay un aspecto simbólico El mismo se ve como un demonio Su catolicismo añade otra capa de conflicto Matt busca redimirse pero su violencia nocturna choca con sus creencias religiosas En la serie de cómics Born Again y Guardian Devil Vemos como su psique se desmorona La pérdida de sus seres queridos La traición y la culpa lo llevan al borde del abismo La depresión no es solo un obstáculo, es parte integral de su humanidad Matt no es invulnerable A veces incluso el hombre sin miedo necesita ayuda Hulk Banner y Hulk son dos entidades en conflicto Banner quiere controlar al monstruo Mientras que Hulk simplemente quiere liberarse El origen de la ira de Hulk se encuentra en su infancia Bruce Banner sufrió abusos físicos y emocionales por parte de su padre, Brian Banner Ese trauma dejó una marca indeleble en su psique Y alimentó la figura que desencadena su transformación en el gigante verde En un trágico incidente, Bruce mató accidentalmente a su propio padre Este evento dejó una cicatriz profunda en su alma La culpa y el dolor de haber causado la muerte de alguien Incluso si fue su abusivo padre, lo persiguen constantemente Hulk es más una manifestación de ira Es una alteración de la personalidad Cuando Bruce Banner se transforma, su mente se divide en dos La parte racional y la bestia incontrolable El Hulk se manifiesta de su ira reprimida y su lucha interna Es un ser impulsivo, destructivo y a veces trágico La ira de Hulk es una liberación de la rabia acumulada Pero también es una maldición Cada vez que se transforma, destruye todo a su paso Causando más traumas y aislamiento Hulk es un héroe atormentado por su pasado Su ira y su lucha interna Su mente es un campo de batalla Donde la bestia y el científico se enfrentan Moon Knight Mark Spector sufre de trastorno de identidad disociativa Una condición en la que sus personalidades son como piezas rotas de un espejo Cada fragmento representa una faceta diferente de su ser Permíteme presentarte a sus alter egos Mark Spector La identidad original Un exmilitar mercenario y millonario Su conexión con el dios egipcio Khonshu Le otorga habilidades sobrenaturales Stephen Grant El millonario Playboy Es la fachada pública de Spector Pero también una parte genuina de él Moon Knight La encarnación del dios Khonshu Su traje blanco y plateado es su armadura Contra el crimen Estas personalidades no solo coexisten Luchan entre sí Imagina una guerra en la mente de Mark Stephen quiere la estabilidad Jake busca la justicia callejera Y Moon Knight se siente llamado a proteger a los inocentes A veces estos fragmentos se fusionan Pero otras veces se desgarran La vida de Moon Knight está marcada por traumas Desde la muerte de su amada Hasta enfrentamientos con villanos como Bushmen Moon Knight es un héroe atormentado Su trastorno mental es parte integral de su historia Y su lucha interna es tan intensa como sus batallas en la calle Sentry Robert Reynolds, conocido como The Sentry Enfrenta una serie de trastornos mentales profundos Robert Reynolds lucha contra una profunda depresión A pesar de sus habilidades sobrehumanas Su mente está atrapada en una espiral de oscuridad La carga de ser un héroe y proteger al mundo lo consume La presión es su compañera constante Una sombra que lo persigue incluso en sus momentos de gloria La ansiedad también atormenta a The Sentry El miedo constante a no estar a la altura A fallar en su deber como protector Lo paraliza Cada decisión, cada acción está cargada de ansiedad Es como si el mundo entero dependiera de él Y la presión es insoportable The Sentry sufre de agorafobia Un miedo irracional a estar en lugares públicos o abiertos A pesar de su poder, salir a la calle es una tortura para él La multitud, el espacio abierto, todo le provoca pánico Imagina tener el poder de un dios Pero sentirte atrapado en tu propia mente Pero hay más The Sentry también tiene una dualidad intrigante Él es, de hecho, la encarnación de su alter ego, The Void Una entidad destructiva y malévola The Void representa todos los miedos y demonios internos de Reynolds Es como si su mente se dividiera en dos partes El héroe y el monstruo A veces las batallas más intensas no son contra supervillanos Sino contra nuestros propios pensamientos y emociones Y bien, ¿qué te pareció esta lista de 7 superhéroes con enfermedades mentales y trastornos? ¿Te sabes alguna otra? No olvides dejármelo en la caja de comentarios Y si el video te gustó, por favor, deja un delicioso like Y suscríbete Únete a la familia de fuego y sangre Te invito a que le des una revisada al canal Estoy seguro que habrá algo que llame tu atención No lo olvides Yo soy Dante Fireblood Y nos vemos el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!